Te convertiste en un segundo especial Me diste rompiendo el silencio Me fue enragando tu manera de pensar Quiero decirte lo que siento, lo que siento hoy Estoy luchando, desde tus labios siento que me pierdo Cuando me miras ya no hay rumen Conmigo me quiero alabar Contigo quiero despertar Contigo quiero Llegaste justo en el momento ideal Y encendiste un sentimiento Me fue enragando tu manera de pensar Quiero decirte lo que siento, lo que siento hoy Estoy luchando, entre tus labios siento que me pierdo Cuando me miras ya no hay rumen Contigo quiero despertar Contigo quiero Contigo quiero Contigo quiero Contigo quiero Quiero despertar Contigo quiero Quiero algo más Contigo quiero Contigo quiero Contigo quiero Contigo quiero